Continúa el incremento de los hechos delictivos y la delincuencia en este municipio de San Francisco de Macorís. Esta vez, cámaras de vigilancia captaron el momento en que desconocido, a bordo de una yipeta, llega al parqueo del comedor Félix, ubicado en el distrito municipal de Zenobí. Se acerca a una camioneta estacionada, perteneciente a vendedores, que diariamente se desplazan a esta ciudad. Rompe los cristales y logra sustraer un bulto conteniendo la venta del día y otros objetos del interior del vehículo, logrando escapar luego de cometer el hecho. Y este se suma a los asaltos captados diariamente en cámaras de vigilancia. NTN, Joanny Paulino.